Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en que nos estés escuchando. Regresó, regresó por segunda semana consecutiva después de la pausa de una semana. Tu chat favorito, el Geek Chat Room, así que seguimos trabajando en la consistencia, gente. Sí, estamos mejorando, pero todavía nos falta un poquito. Y ahora vamos a tener tiempo. Sí, aunque el planeta Tierra esté cerrado, Geek Chat Room no está cerrado. Exacto, es más, ahora tenemos tiempo para hacer podcast, ¿verdad? Lo que tenemos tiempo, lo que no tenemos es material. Exacto, desafortunadamente esta semana se ha visto bien afectada todo lo que son las noticias Geek. No hay casi nada. Pero no paramos, no paramos, porque es que así somos. No estamos al nivel de We Got Discovery, que nos vamos a empezar a inventar noticias, pero por lo menos lo que salga lo vamos a reportar rápidamente. Por cierto, hay fuentes que dicen, hay fuentes que dicen que Colibrí haría un comeback para hacer de Jon Stewart. Eso para este serio no nos dice de We Got Discovery. Por eso, por eso. Qué horrible. Pero no vamos a caer en eso, era una broma, no vamos a caer en eso. Sí, no, yo espero que todo el mundo haya entendido que eso fue pura sátira. Sí, por favor. Ok, pues vamos a lo que vinimos rápido. Vamos allá. Por cierto, ¿a qué vinimos? No hay noticias. Bueno, cerramos. Bueno, gente, esto fue todo por esta... No, mentira. Recuerden que estaba... Facebook, Instagram. No, no, hay noticias, hay noticias. Cancelaciones, cancelaciones, cancelaciones. Ah, bueno, sí, vamos a las noticias. Se canceló todo. Esto ha sido todo por esta semana. Sí, mano. Siempre hay cosas que podemos hacer en esto de lo bueno de ser geek y de este mundo del entretenimiento es que literalmente hay entretenimientos por todas partes. Eso puede ser bueno como puede ser malo, pero vamos a aprovechar esto. Sí, en estos momentos todo el entretenimiento es bienvenido. Está fuerte la cosa, pero nada, por lo menos lo que se puede decir, lo positivo de todo esto es que si tienes un backlog bien brutal en Netflix, en juegos de video, hasta en Candy Crush, pues puedes volver a alcanzar a donde se supone que tú estés. Sí. Aquí dos semanas. Yo vi un meme, yo vi un meme que decía NBA, close. MLB, close. Disney, close. My job. See you tomorrow. Sí, mano. Sí. Yo estoy en mi casa. Yo también. Yo tengo que reportarme, sí, toda la semana. Sí, en mi casa, pues no, yo tengo dos semanas sin tener que reportarme. No te escuchamos bien. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Que tengo dos semanas sin tener que reportarme, así que, más a mí. Bueno. Pero nada, tengo que darle el trabajo a mis estudiantes, así que. Está bien, por lo menos estás trabajando desde tu casa. Bueno, comenzamos. ¿Qué era lo primero que íbamos a hablar? Pues mira, como ya empezamos a hablar de eso, tenemos muchas cancelaciones, muchas cancelaciones y muchas cancelaciones. Se canceló la grabación de Stranger Things, detuvieron las grabaciones. Después de posponer y posponer y seguir grabando, ya por fin detuvieron las grabaciones de Batman. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más han cancelado? Little Mermaid, Home Alone. Sí. El pasado de Furious 9, se me dio un año completo. Once meses. Once meses. Ah, perdone. Perdone por mi matemática. Hubiera sido bueno si hubieran sido más poéticos, hubieran dicho un año y un día. Pero desafortunadamente no vimos en Lord of the Rings ni nada parecido. Así que, once meses es lo que nos toca. En once meses, pues quizás la puedan hacer una buena película. Si lo hubiéramos planificado. Si se hubiera planificado, si lo hubiéramos puesto en el libreto, no quedaba. No, no, no. Tenía que ser de esta manera. ¿Qué más? ¿Todavía se supone que The Falcon and the Winter Soldier va a estrenar cuando se supone? ¿O también se pospuso? No he visto, yo no he visto nada de eso. Claro está, no sé, porque al ser una serie, estrenar un episodio cada semana, pueden tener parte del material terminado y parte no. Pero no, no se escuchaba nada de Winter Soldier todavía. Sí, no, no. Lo único que sé es que pusieron ya la grabación, pero no han anunciado retrasos ni nada de eso. No, probablemente ya tienen material los primeros cuatro capítulos y si estrenan en agosto, donde que sea, ya tienen material hasta septiembre, principios de octubre. Sí, lo peor que puede pasar es que la serie empiece en agosto y nos den el último episodio en diciembre. Exacto. Como hagan precisamente en CW, que te dan tres, empieza la temporada tres episodios, espera tres meses para ver el cuarto episodio. Sí, mamá, yo todavía no entiendo. Esta gente tiene que parar. Sí, de verdad que sí. Y después, casi todo es feelers. Sí, hermano, gracias. ¿Cuál es el punto de tanto feeler? Porque de verdad no están encariñando ni de los personajes ya. Ya están a noven. Sí, no, y te digo, vuelvo a decir, ya tuvieron prácticamente la fórmula perfecta con Crisis. O sea, no sé si fue en el episodio anterior o en el otro que estuvimos. Esta temporada de Arrow y de Flash, todo giró alrededor de Crisis. Entonces no había espacio para mucho feeler. Incluso los episodios que se sentían como feeler episodes, tenían algo que tenía que ver o que tenías que ver para luego. Pero esa es la cosa. Es que rellenaban la historia, el backstory de lo que es Crisis. Que no se sentían vacíos. Como que, ok, me acabas de dar 42 minutos de Iris en un espejo y ahora me quiero achocar la cabeza en una pared. Sí. Sí, ¿no? Y definitivamente después de Crisis volvieron a lo mismo. Sí, horrible. Horrible, horrible, horrible. Excepto Bad Woman, que ya está vacío, una porquería suya. Bueno, hablando de Bad Woman, creo que oficialmente ya ha perdido un 60% de la audiencia desde que estrenó. Empezó en, ¿cuánto? 1.4, 1.5 millones. Y la última semana creo que he estado ya debajo de los 700.000 viewers por episodio. En Estados Unidos eso es bien poquito. Eso es bien poquito. Pero lo que he estado escuchando es que aparentemente, como está el estado de las cadenas últimamente, que de verdad lo que tienen es mucha basura, muchos scripts que de verdad no son tan buenos. Si tú tienes un show que les pueda traer 100.000 views semanalmente, pues ellos piensan que es un palo. Eso está bien triste. Sí, sí. Un video de YouTube coge más de eso en 40 minutos. Sí, eso estoy esperando que pase con el mío, el último mío. Eso estamos esperando que pase con cualquiera de los podcast. Sí. En ese estado, en ese estado, pero poco a poco. Un poco a poco. Sí, sí, un día de hoy. Es que de verdad, Bad Woman da asco, mano. O sea, da asco. Aparte de los temas forzados que se ven súper, súper forzados. Yo creo que esa es la clave. O sea, todo, todo lo que están tratando, absolutamente todo, se ve forzado. Todavía no entiendo el timeline donde en Elseworlds, que fue el trozo verde del año pasado, ya ella era Bad Woman, pero entonces en este Elseworlds, sin Barbie haber viajado el pasado, sin haber alterado el timeline todavía, está descubriendo lo que es el Bad Woman. O sea, es... No entiendo. Ok. ¿Qué te puedo decir? Yo no lo estoy viendo, así que... No, porque también se supone que esa ciudad gótica es la del mismo mundo de Supergirl. Es la misma de Arrow, no era la Tierra 23 de Supergirl. O sea, es Tierra 1. Exacto, siempre fue Tierra 1. Incluso en las temporadas anteriores de Arrow, los únicos highlights que tenía era cuando mencionaban a Ciudad Gótica y a Bruce Wayne. Sí, pero nunca, que yo recuerdo, nunca se mencionó un Batman. No. En el Arrowverse. No, mencionaron a Bruce Wayne y hacían referencia a Ciudad Gótica. Cuando... No, yo creo que sí. Yo creo que lo mencionaron... Porque la cosa es que te tienes que acordar que... No, ¿sabes qué? No, es de la Tierra de Supergirl. Full. Porque se había mencionado que Batman y Superman habían tenido problemas. No, habría que ver Ellsworth. Ellsworth, sí. No, yo no vería... No creas que voy a ver los 8 seasons de Baru para ver si... A ver si lo menciono. No, 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 no. Ellsworth, que son 3 capítulos y ya. Pero, güey, en que... ¿Supergirl estaba en quién? ¿Tierra 23? Tierra 23, si no me equivoco. Sí. Tierra 23. No se supone que en Tierra 23... Es la... La... Es donde las versiones de los superhéroes son afroamericanas. No, exacto. Ah, este... Bueno, sí. Tierra 23 es donde está el Superman negro. Sí. Sí, Calvin Ellis. Pero, no sé. Eso es que ellos han cambiado todo porque... ¿Aquí ha salido Tierra 3 ya? Sí. Llegó a salir Tierra 3. Y en el... Ahí fue donde salió el Trickster de Mark Hamill que parecía Joker. Sí, de ahí es que viene Jay Garrick. Exacto. Esa es la tierra de ese Jay Garrick. Que entonces ya está saliendo el canon de lo que es los cómics. Porque Tierra 3 en los cómics siempre ha sido donde los superhéroes son villanos. Exacto. No, pero créanme que ellos no le han hecho caso al canon para nada. Los villanos de Arrow eran los villanos de Batman en su mayoría. Exacto. O sea, no... Vamos a decir que el Arrowway tiene su propio canon. Exacto. Sí, CW, que podemos esperar. Y hablando de cadenas y cosas que decepcionan, Disney Plus. Ja, ok. Sí, lo habíamos mencionado ahorita antes de... Yo creo que ese va a ser el título del podcast. La decepción de Disney Plus. Sí. Sí. ¿Ustedes piensan que Disney Plus ha sido una decepción? Yo sí. Full. Pues mira, como estábamos hablando en el podcast anterior, que yo sigo descubriendo Star Wars, pues yo en todo momento he tenido contenido para ver ahí. Porque vi de Mandalorian, obviamente, antes de ver Rise of Skywalker, vi todas las películas de Star Wars. Y una vez, después de ver Rise of Skywalker, vi la película de Clone Wars, vi la serie completa de Clone Wars, y ahora estoy viendo el Season 7, y estoy viendo a la misma vez The Wars. Ok, yo no pienso que es que no haya contenido, pero la mayor parte de este contenido ha estado en otras plataformas, que lo pudimos haber consumido sin que Disney Plus tuviera que existir. Sí, no, pero de hecho a eso es lo que apuesta Disney Plus, literalmente, a que creo que este año ya no va a tener contrato con más ninguna otra plataforma. Todo ese contenido viene a la plataforma de ellos, y de ahí en adelante, pues todo lo que salen, saben que va para ahí. Sí, ¿no? Y para la... Y adelantar entonces en dos para hoy. Exacto. Yo me quedé, ¡guau! Esta película me hizo casi chavos entonces, porque si no lo hubieran tirado y le hubieran dado paleta por Blu-ray y DVD por un montón de tiempo. Sí, no, pero yo creo que eso era una de las cosas que ellos habían prometido, era eso. ¿Frozen 2? ¿Qué pasó con todos los shows de Marvel? No, no, es que lo que habían prometido es que donde primero iban a estrenar era ahí en la plataforma. Bueno, ok. Que puede ser un arma de doble filo, pero... Para mí, querer ver otro show de Marvel y que me den Frozen 2 es como que me dieran una pescosa y después me dicen una patada entre las piernas. Sí, yo pienso que Disney Plus ha decepcionado porque Disney Plus se vendió como el Netflix Killer. Y así lo veíamos todos y como que diablo, todos estos shows que vienen para Disney Plus están cañones. Cuando arrancó, Mandalorian, brutal, cañosísimo, pero se acabó Mandalorian y después mirá, sí, tenemos mucho contenido que hay que poder ver. No me parece ese contenido. Conozco a un par de gente que lo que ven es National Geographic. Literal. Eso está triste. Para ver la suscripción para ver el National Geographic está triste. Bueno, el The World According to Jeff Goldblum está chévere. Son unos mini documentales y es literalmente Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum en toda su gloria. Yo veo a Disney Plus como DC Universe, que todo el mundo lo ha cantado como un fracaso. Yo creo que es una comparación bastante justa. Sí, DC Universe lo considera un fracaso. Yo entiendo que sí, ha fracasado. Y pues porque el contenido, tiene mucho contenido, tiene muchas cosas que tú puedes ver. Tiene hasta cómics para leer, pero realmente, pues, el nuevo, no tienen tantísimo. Lo único bueno es que se acaba una serie, empieza otra. Exacto. A diferencia de Disney, que se acabó Mandalorian y... Todavía estamos esperando eso, Gabriel. No, no, en verdad han empezado varias series. El problema es que no vale la pena verla. Y no llamar la atención. Exacto. Porque yo sí he visto que salió que sí el diario de un futuro presidente o presidenta, lo que sea. Sí. Que no me interesa verlo. El único que quizás me motive a verlo eventualmente, si lo de la enfermedad causa cuarentena donde yo estoy, al punto de que no me dejen ir al trabajo, es el de... ¿Cuál es Jimmy? High School Musical la serie. No. Señor. Qué malo con fuego. Jimmy Danger, algo así, que uní... Me recordó de... Adventures of Timmy Failure. Eso mismo. Se ve medio gracioso y como que me recuerda del Wimpy Kid y eso, y me recuerda pasar ese tiempo con mi sobrino y eso, y pues quizás por esa nostalgia lo puedo chequear. Pero, fuera de eso, como que no veo tanto contenido nuevo que me llame la atención. Y no es que no haya contenido, porque sí el contenido que he consumido en Disney Plus, lo que es la serie de DuckTales y la serie de DuckTales nueva, es buena. Está agufiado. Si toda persona que haya visto Gravity Falls y le haya gustado, deberían chequear DuckTales. Porque está más o menos en esa misma línea de aventura, pero fantasiosa. Está chévere. Pues Disney Plus en realidad, obviamente el precio es súper competitivo. Y pues los padres no van a quitar Netflix. Hay que ver cómo llega HBO Max. Y si llega ahora para mayo. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que no debería haber problemas con lanzar el servicio. Porque todo es online. Exacto. Pero literalmente fue un precio económico así. Y es un precio justo, razonable, para que el papá diga, ah, pues mira, ahí hay contenido para que el nene vea y no me acapara las cuentas de Netflix. Ok. Pero en cuestión de contenido, he intentado, he intentado de ver las películas de Marvel en orden cronológico. Está difícil. Hay un montón de cosas que haría en esa lista. Sí, desde Iron Man hasta la película favorita de Jon Jon Jon. Pero, ¿por qué te ríes, Jon Jon? Tenemos una promesa, un regalo que hacerle a Jon Jon. No te pongas, no te pongas. Y ella tiene su ropita de Wonder Woman. Pues, faltas de Captain Marvel. No. Sí, otro icono feminista. Pues, fíjate, se lo pueden enviar Newborn, que para cuando llegue no le sirva. Mira, y hablando de iconos feministas, y perdonen, no sé si tenían algo más que decir. Acabo de ver, por fin, Terminator Dark Fate. Ok, vámonos, olvídate. ¿Vamos a eso o vamos ahorita para eso? No, 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 vámonos, como diría el personaje de Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, vámonos, full retrasado. Ok. Diste que la viste, que la tienes fresca, cuéntanos. A mí, me encantó la película. Me encantó, me encantó este, tengo que dejar de decir este, pero... Sí, tienes que decir est-x. Exacto. No, pero la película para mí me encantó de principio a fin. De verdad que una lástima que haya sido un flop en taquilla. Me gustó mucho las referencias y los homenajes que le hacían a Terminator 1 y 2. Me encantó cómo ignoraron todas las demás que salieron después de Terminator 2. El plot twist del inicio. Eh, de la película. Eso fue... Yo me quedé como que, en serio... Y eso fue como que, me gustó. Me gustó, pero a la misma vez como que me molestó. Eso, ahí tengo sentimientos agredulces. Porque, yache, me hiciste disfrutar una película tan brutal como Terminator 2, que está en las primeras películas de acción de todos los tiempos, para mi gusto. Para que... Para nada. Para nada, literalmente. Pero, nada, la historia que le sigue después de eso, pues me gustó mucho también. Eh, Gabriel Luna, como el... Como el... R... 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 R-V-900, o lo hicieron. R-V-9. 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 Eh, R-V-9 estaba... Le quedó súper brutal. Eh, ciento... O sea, por primera vez, sí, se ve un upgrade al T-1000. Eh... Literalmente, o sea, todo decía, ¿cómo rayos le van a ganar a este tío? Eh... Y... Y... Nada, la muchacha que hizo de Lady, la vendedora de rosas, que es la protagonista. Y yo decía, yo la he visto en algún lado, yo la he visto en algún lado, y normalmente yo trato de pensar antes, de acordarme dónde conozco el actor o la actriz, y si no puedo, pues voy al IMDb. Ok. Y, ah, mira, si esta es la muchacha de Lady, la vendedora de rosas, y, pues, mi esposa veía esa serie, así que, este, pues, de ahí la veía. Ok. Eh... ¿A ti qué te pareció? Eh... La película no es mala. Vamos a empezar ahí. La película no es que es mala, eh... Pero sí siento que, eh... Que trata de, de forzar una agenda. Eh... Pienso que desperdició muchísimas oportunidades para conectarle a lo que era el... El canon de Terminator. Eh... Pues, es como que... Tengo el mismo problema con Dark Fate que tengo con... La nueva trilogía de, 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 de Star Wars. Que se pasa el canon por donde no le da el sol. Eh... Entonces, mira. Ok. Si tú... Ya, o sea, ya, ya estamos fuera de, de, de spoilers. La persona que, que no ha visto Dark Fate hasta ahora, pues, lo más probable no la va a ver. Eh... La escena del principio, cuando matan a John, la entiendo. Eh... No quieres tener a John Connor como el protagonista de la película. Eso es increíble. Y no quieres tener al actor en el resto de las cosas. Obviamente. Obviamente tú quieres cortar con, con Ferlon. Eh... Pero... Lo... Lo podías conectar de alguna manera. Como que... Porque mira. En el canon de Terminator. Es... Ya, de por sí, es una historia feminista. Porque el, el, el héroe que, que gana no es, eh, John Connor. Es Jane Connor. Eh... Ese timeline sigue cambiando y cambiando hasta que hay una variante donde no hay un John Connor. Que Sarah Connor lo que tiene es una hija. Y esa hija es la, la que logra, eh, tumbar a SkyNet. Como, como tal. Eh... Así que... Si tú no te querías tirar por eso. De seguir haciendo Reeboks y Reeboks hasta que tuvieras una Jane Connor. Tú podías conectar a, a esta nena. A, a John. De, 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 de alguna manera. Mira. Una canita al aire que tiró John antes de, de que lo mataran. Con, con una mexicana en Acapulco. O sea, eso, eso, eso se podía conectar. Eh, a mí sí me molesta que, que se haya ignorado lo que, el canon. Porque en el canon, sí, ya de por sí, la, la historia, eh, favorece a la mujer. Y, y, y la estrella siempre ha sido Sarah. Que entonces, eso, eso es lo otro. Mira, si tú me dices que, que esta muchacha era la nieta de Sarah, pues obviamente ella hubiera estado pendiente. No necesitaba a, a Arnold Schwarzenegger para nada. Ella hubiese estado pendiente de su nieta. Ya, o sea, no, no hay ningún hombre en la historia. La historia, la historia se hubiera revuelto, eh, solamente con las tres, eh, mujeres. Y la podías mover de, eh, de una manera que se centra en la mujer. La mujer es fuerte, no necesita a ningún hombre y lo hubiera hecho mejor. Bueno, yo, como tal, yo lo vi bastante, bastante natural. Lo sé, eh, bueno, también es que, si lo comparo siempre con Captain Marvel, pues todo va a ser, se va a ver natural. Eh, no. Pero, eh, no necesitamos tu vientre, necesitamos, lo que te define no es tu vientre. Por favor, por favor. Eso fue una línea de esa película. Eh, bueno. ¿Cuál otra, cuál otra tiene así? Pues, no, es que. Yo creo que es la única. Sí, explícitamente es la única. Creo que es la única. Yo creo que el tema feminista en la película se dio bastante orgánico. Sí, pero, pero, exacto, porque... Fuera de esa, fuera de esa, de esa línea, eh, pues sí se ve bastante orgánico. Y no un man basher a lo, a lo Captain Marvel. No, no, pero, eh, lo que sí fue man basher y, y fue como que ultra, eh, vámonos, full retraso. Eh, no fue como tal la película, fue la campaña de la película. Eh, cuando literalmente se dice, no, no necesitamos que ningún hombre ve esta película, porque esta película va a estar hecha para los hombres. Eh, sí, se dice en la compañía. Sí. Sí, y lo dijo, este, Tim Miller, ¿verdad? Sí. Pero lo, lo que me da gracia es que recientemente, en una entrevista con Tim Miller, le preguntaron acerca del fracaso de Dark Fate en la taquilla. Y él le dice, bueno, I guess, um, uh, you, you, you go woke, you go broke. Literalmente lo dijo. Salió, esas palabras salieron de su boca. Bueno. Y fue, porque por, y fue por tirarse la maroma de decir esa estupideza antes que estrenara la película. A lo mejor lo estaba asesorando Will Arson o algo así. Yo, 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 honestamente, honestamente, mi, mi punto de la película. Perdona, yo, 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 antes de que sigas, mira, 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 que pulsa de la mano. Antes de, de que vaya, en cuestión de esa, de esa frase, yo la sentí bastante, a pesar de que sí es una frase, eh, full, eh, propagandista. Eh, pero la sentí orgánica en el contexto de la conversación que se estaba dando. Porque, eh, hasta ese momento Sara creía que, que, que lo que, lo que ella era, era lo que le estaba pasando a ella. No sabía que, que era ella la líder de la resistencia, eh, del futuro. Entonces, está comparando a la muchacha con ella. O sea, o sea, y ella entiende eso. O sea, o por eso no la, no la vi tan fuera de tono, o tan forzada como todas las líneas de otras películas. Ok. Que no voy a decir el nombre, pero que ya todo el mundo conoce. Ok, pero a la misma vez, si hubiese tenido una, una conexión, eh, familiar, aunque hubiese estado, ¿sabes? Eh, en, en la distancia. Eh, eh, cuidándola, ¿sabes qué sé yo? Oh, tú sabes, la persona que, que nunca te dejó pasar hambre. Ah, es tu abuela. Eso, eso a mí me hubiese gustado más. Y me hubiese conectado más los personajes. Y, y hubiese sido, eh, algo que hubiese demostrado character growth, un, un character arc en la película. Yo, yo, honestamente, a mí no me molesta que se hayan ido fuera del cano, en esta película, eh, por el, por el sentido de que, es que la, la, la franquicia de Terminator la, la han embarrado tanto. Ah, sí, pero eso es culpa de ellos. Ellos querían, claro, claro. Ellos estaban tratando de distanciarse de todo el embarre de, 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 de ñoñas que han hecho con la franquicia Terminator. Hubiese, yo estoy de acuerdo que hubiese sido cool, que, que, que hubiese sido una caneta al aire de John Connor y que, al final, la vendedora, la vendedora de Rosa, este, fuera, este, hija de John Connor. Es que, es que se me olvida, ah, Dani, Dani. Dani, que se llama ella, la vendedora. Este, fue, terminar haciendo, este, hija de John Connor. Eso, eso, para mí hubiese sido un twist, este, super cool. Este, pero fuera de eso, entiendo por qué mataron a John Connor, por qué se quisieron deshacer de esa línea temporal. De hecho, hasta, ya ni siquiera Skynet, la amenaza. Ellos se, se fueron totalmente, ok, vámonos por otro lado, porque ya, ya lo que es Skynet, John Connor, la, y todo lo demás, no tiene solución. Vamos a hacer un course correction. Así que yo lo veo, por eso no me molesta, no me molesta que se hayan retirado el cano. Lo que yo sí creo es que la gente, lo que sí despreció de la película, fue ese principio de John Connor, que yo puedo entender que el más jurista y más fanático de Terminator 2 y Terminator 1 hayan visto eso como una, una blasfémica. Sí. Tú sabes, tú sabes, y eso más bien fue en la edición, o más bien la cinematografía. Porque eso, muy bien, pudo haber, tú empezaste la historia de Danny y la, y Raze normal, y el Rave Nine normal, y cuando apareciera Sarah Connor, pues entonces podías hacer referencia a eso. Ya la gente iba a estar enamorada de la película, o, 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 bueno, no enamorada, pero dentro de la película, ya se iba a estar viviendo la película, ya conocían esta historia nueva, y al hacer referencia a eso, de por qué ella está así, pues maybe la gente no hubiera sido el backlash, pero ya poner eso al principio, los fans de la, de la, de la franquicia, que honestamente eran los que iban a ir a verla, porque esa franquicia había tenido muchos desaciertos ya, los fans de la franquicia, eh, eh, tú poner esa escena de inicio, ya lo bloqueaste. Sí, no, y el, el enganche, el hook, para ir a ver la película, fue que anunciaron que Furlong iba a volver. Para mucha gente, ese fue el punto en que dijeron, ok, voy a ir a ver esta película. Exacto. Es más, podrías haber puesto, en el momento en que sale el Terminator, Arnold, que, que ella reacciona como que lo quiere matar, ahí podías poner el flashback. Ok, entonces, ya que volvimos al punto del Terminator, eh, ¿cómo, cómo rayos, él desarrolla sentimientos? Exacto. Eso es lo que, ahí yo quería llegar, ahí yo quería llegar, este, pero antes de, de llegar a eso, eh, retomando lo que Jesús, eh, el míster nos dijo, eh, sí, yo sé que, eh, el, muchos fanáticos puristas, después que ven esa escena al principio, literalmente, ellos se apagaron. O sea, es como si hubiesen apagado la película, y el resto de lo que vieron, es, es totalmente basura para ellos, aunque yo lo encontré súper entretenido, la acción para mí está cañona, y todo lo demás. No, sí, la acción está brutal, eso nadie se lo puede, se lo puede quitar. Sí, y para mí la story, la trama, a mí me gustó, el, 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 yo, yo puedo entender el punto tuyo, el de, pues mira, se, se fue, se pasaron el, el canon por ahí, este, pero, entiendo también por qué. También, eh, eh, está el punto que, que a mí no, quizás no me molestó tanto, porque yo lo entiendo en la trama, pero a mucha gente también le molestó que la película fuera como un poquito más política, porque ok, feminismo, ok, vamos a cruzar la frontera con coyotes, ok, como que sí, tenía algunas cositas, como que lo de la emigración, o sea, eso es una realidad de los Estados Unidos. Todos los días llegan cientos y cientos y cientos de indocumentados. Claro, pero si vamos a revisar... La gente metía en jaula, ok, lo entendemos. Si vamos a Terminator 2 y todo lo demás, estar visitando Latinoamérica no es nada nuevo. Exacto, sí, sí. No es nada nuevo. Pero el punto que sí a mí me molestó y ahí es que quiero llegar, que tocando ese punto tuyo, y ese fue el único punto como rayos el T-800 desarrolló la conciencia. Ok, y antes de entrar a eso, vamos a una corta pausa. Bueno, mi gente, regresamos de esta pequeña pausa en la que estuvimos. Y retomando el tema que estábamos hablando, estamos hablando de Terminator Dark Fate. Y nos quedamos en el punto que para mí es el único... ¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho medio bajito, pero... Ok. ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora sí. Ok. Ahí se escucha muy alto. Se parece que creo por un poquito. Ok. El único punto que... Ok. Rayos. Olvídate. El único punto que a mí sí me disgustó de la película. Como dije antes de la pausa, fue el que de repente tuviera... Te cortaste. Te cortaste. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahora? Que el T-800 o el modelo de Arnold Schwarzenegger de repente creó una conciencia así porque si mató a John Connor se acabó su propósito en la vida, Sky Nade, en el futuro ya no existe. Y ahora pues mira, me fui con una familia y me hice papá. Eso para mí... Exacto. Conseguió una familia, crió un niño, tiene una conciencia, tiene una esposa, aparentemente un excelente padre y esposo. Su relación no es física. Obviamente. Porque es bien gracioso. Y es bien gracioso, exacto. ¿Sabes? Es... full Laredo, Texas, casa llena de pistolas, aunque aparentemente un pacífico. Que vive al lado del tomicidio. Exacto. Vive al lado del tomicidio. ¿Qué es lo otro? De alguna manera u otra está interceptando o frecuencias del futuro de otro programa que no tiene nada que ver con Sky Net. Bueno, también con Sky Net porque al parecer Sara se pasaba matando Terminators cuando aparecían. Sí, pero entonces... Porque recibía los mensajes. Sí, recibió el mensaje del Rev-9 también y la muchacha tenía la dirección de él para pedirle ayuda. Por eso, pero el Rev-9... Ok, todo esto aparentemente pues son instancias de otros posibles como digo mesías futurísticos que van a parar lo que sea que viene en el futuro. Bueno, sí. Para mí lo que tiene que ver con el modelo del T-800 no hace sentido. Realmente vamos a buscar una forma de cómo meter a Arnold en esta. Sí, es que definitivamente tampoco hace sentido que un robot envejezca si se usa. No, pero sí hace sentido en la parte de que los T-800 son tienen son esqueletos mecánicos con tejido orgánico libre de tisio y por eso ellos sangran envejecen se curan tú sabes. Sí, esa parte está correcta. Se supone que el tejido orgánico que tiene el T-800 a menos que lo esté regenerando continuamente pues se deteriore hasta que parezca un zombie. Exacto. O sea que no es bicentenario en la mundo. No. No, no, no. No, realmente para mí lo único que yo no encuentro forma de cómo pasarlo es que haya creado una conciencia y creó una familia y tiene una compañera de cortina. Pero acuérdate que no crea la conciencia como los humanos y lo dice en la película. Sí, él lo dice así, pero básicamente eso fue lo que hizo. De momento tengo conciencia ahora. ok, pero la cosa es si es lo que yo no entiendo de cuál es el punto porque si ok, su misión era matar a John Connor él no tiene que tener remordimiento por eso. Esa literalmente era su misión. Sí, pero al crear a un hijo entiende lo que le quitó a Sara. Pero él es una máquina. Exacto. Él no tiene que entender nada. Él es una tostadora con un shotgun. Hubiese sido más lógico que el tipo cumplió su misión y explotara. Exacto. Lo que hace sentido para no alterar el timeline es lo primero que si cumple su propósito que es matar a John Connor pues que haga un upload de sus records al internet y destruya el cuerpo. O como ocurrió no puedan recuperarlo para crear alguna especie de armamento que pueda luchar contra estos robots futurísticos. O otra cosa que hubiera tenido sentido es que cuando mató a John Connor como esto se desarrolla en los 90 fuera la guía telefónica a buscar a todos los John Connor y empezara a buscarlo a cada uno para matarlo. Fíjate esa lógica Puedes evitar eso. Esa lógica me gusta. Porque entonces lo que tenemos un asesino en serie que morboso eres. ¿Cuántos Fridays de 13 han salido? ¿Cuántos Fridays de 13 han salido? Mira, a mí me hubiese hecho más sentido que alguien hubiese cogido el robot y lo reprogramara o algo así y mira, lo tiene como su esclavo en la casa. Oh Dios. Quizás la diferencia era hacker. eso no se diga aquí, ¿verdad? No, 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 que lo tenga como, pues mira, le voy a editar el sonido de un pollo cuando dice eso. Sí, sí. No, pero mira, que se diera toda la dinámica que el tipo creó al muchachito que es el hombre de la familia y todo lo demás, pero que alguien lo haya programado para eso y para que protegiera esa familia de alguna manera. Sí. No que él, él porque sí, tengo remordimiento y voy a crear una conciencia. Fuera de eso, o que cada cierto tiempo, o que cada cierto tiempo, una vez terminara su misión, se apagara y cada cierto tiempo volviera y se encendiera y cada, por ejemplo, cada 12 años buscaba un John Connor para matarlo, entonces se convertía en una saga de terror. Bueno, exacto. Eso no, no estuviera mal, ver a Terminator como una saga de terror. Sería como Halloween. Que estuviera en el mismo universo de Freddy vs. Jason. A mí, a mí de niño me daba miedo Terminator. La primera lo puedo entender, la segunda no tanto. Lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando a mí, cuando en casa se compró el primer VHS y vuelvo y lo digo, niños y jóvenes de menos de 20 años que están viendo esto, si quieren saber lo que es un VHS, googleado. Literalmente, pues como que todas las películas eran buenas porque como lo que veíamos para ese tiempo eran las películas que dieran en la programación de televisión, en Tele11, en Super 7, en Super 7, y cosas así. pues entonces para las navidades a mis ocho años por ahí, pues Santa Claus me trajo Terminator 1. En casa de un familiar mío que no voy a decir. Ok. Esa persona no te quería tanto como tú piensas. No, sí, sí, me quiero, pero no sabía el contenido que me estaba regalando. Y pues a mis ocho años pues Terminator 1 pues me dio miedo. Te muerto. Sí. Fíjate, yo vi la dos antes de ver la dos. Sí, no, y de hecho a un niño de ocho años la película de Terminator 1 que es la única película que ha tenido una escena F de ámbito íntimo pues a mis ocho años. Sí, sí, Qué fuerte. Sí. Padres y familiares vigilen bien lo que les regalan a sus hijos. Sí, sí. Es que, bueno, tú sabes que ahora los padres le compran Grand Theft Auto a los nenes. Yo me crié viendo Joss y después no me atrevié ni bañarme. Qué bien. Ok, ya estamos divagando. Exacto. A estas alturas yo no me atrevo a montarme en un banana boot. Pues mira, llegamos al mismo punto porque volviendo a Terminator y lo que es el T-800 y que desarrolla una conciencia y todas estas estupideces. Bueno, y estamos asumiendo que un T-800 puede ser un modelo más viejo. No, es un T-800. es un T-800. ¿Es un T-800? Sí, es un T-800. Es un T-800. igual que bueno. Sí, el 1-0-1. Ok. Porque todos los modelos T-800 venían 1-0-1 que es el modelo de Arnold y algún otro modelo que tenía otro skin. No sé. Ok. Pues nada, volvemos al mismo punto. ¿Sabes? El hecho de que Sarah Connor esté envuelta en todo esto es gracias a que Arnold Schwarzenegger, el Terminator, haya desarrollado una conciencia y haya decidido que necesita redimirse y le esté enviando estos mensajes de texto a Sarah Connor que de verdad no hace tanto sentido. No, no hace nada de sentido. Haría más sentido que Sarah tuviese alguna relación con la muchacha. Sí. Me reitero, he dicho, caso cerrado. Sí, todo esto es una forma de cómo hacemos que Arnold sea relevante en esta película. Porque Terminator sin Arnold es bien difícil y sin Sarah. ¿Cuál fue la que Arnold literalmente salió al final? Salvation. Salvation yo no lo he visto. Terminator Salvation está en Netflix. A mí me gusta. Pero esa es la cosa. Esa línea es la que debieron haber seguido. Sí, para mí debieron de seguir después de Salvation porque por fin teníamos una en el mundo post-Judgment Day. Y es lo que todo el mundo que es fan de Terminator quiere ver. Exactamente. Ya pasó el Judgment Day, ya estamos en el futuro. Esto está cool. pero la película fue un fracaso financiero. El mismo Christian Bale odia esa película. No sé, a mí me gustó. Y conozco mucha gente que le gusta. Pero Christian Bale dice que es una basura de película y que es la última vez que él trabaja con ese director. ¿Con qué? Bueno, no me acuerdo quién es. Bueno, fíjate. Se busca rápido. Sí, equipo de producción. Yo pienso que este director hubiese trabajado bien ese futuro. ¿Quién? Tim Miller. Sí. Sí. Para mi Tim Miller con lo que tenía hizo un muy buen trabajo. ¿Por qué? Pues mira, yo quitaría esa estupidez del tiempo. El director de Salvation es Mac G. Ajá. Oh, ok. Normalmente él produce, él está envuelto con Supernatural de del W. CW. Fue el director de Charlie's Angels Full Trudon. O como se llama. La segunda peor Charlie's Angels. No, de hecho, las dos de Charlie's Angels la dirigió él a ver cuál más bueno dirigió We Are Marshall que esa fue buena una de Netflix Tall Girl ¿vieron Tall Girl en Netflix? No la he visto. No la he visto. Ah, y uno de los productores de la serie de The Little Wolf. No veo así nada más que vaya... Ok, no ha hecho nada relevante. Algunas series de Nikita, Nikita la serie. Sí, algunos capítulos de Nikita. Ajá, Human Target. Bueno, eso así nada es memorable. Y vuelvo y repito, la película para mí Entretiene y todo lo demás. Ahora a lo mejor sufra que no tiene algo. Pero para mí la película está cool. Entretiene y Christian Bale obviamente no ha hecho nada que no lo ha hecho bien. Sí. Pero fuera de eso, para en resumen considero que Dark Fate después de Terminator Judgment Day que es incomparable y no hay mejor película de Terminator que esa. Para mí Dark Fate es la próxima mejor Terminator. Eso no dice mucho tampoco. No hay mucho que decir. No dice mucho tampoco. Sí, es un poco. La considero buena. Sí, no dice a mí también me gustó de Entretiene y yo lo que les dije si hubieran puesto esa escena de inicio porque fíjate si hubieran empezado con el flashback en el manicomio eso quedó cañón, eso quedó cool. Sí, esa es una escena súper nostálgica. Exacto, entonces de ahí brincan a la historia original. cuando ella sale que entonces está con ella esas cosas en algún momento ahí metían lo que le pasó a John Connor pues hubiera quedado mucho mejor. Lo de la conciencia del día si eso estuvo medio pelón y medio sí en verdad eso no es justificable de ninguna forma pero por todo lo demás como dijeron la acción está cañona no soy muy fan de las escenas bajo el agua excepto en Aquaman que obviamente pues se desarrolla ahí pero no soy muy fan y esas escenas pues como que también me molestaron un poco pero a la misma vez fueron pasaron bastante rápido para mí el soundtrack no fue memorable pero estuvo on point con las escenas Gabriel Luna me gustó mucho como actuó Sarah Connor se ve aún más como más badass que 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 en Judgment Day Grace pues la historia de Grace está chévere que no la vamos a volver a ver nunca no la vamos a volver a ver nunca pero me gustó mucho su persona sí y eso eso aunque se hizo Sarah Connor Chronicles esa serie era canon Sarah Connor Chronicles quién sabe este punto pero eso son una marca de cámaras edita eso por favor no no vive con tu humillación no pero pero la historia de Grace estaría chévere para para una serie sí sí no y la chamaca le mete bastante bien a lo que es la acción ella como tal me encantó pero antes de separarnos de Grace mucho la chamaca le mete si en algún momento Marvel decidiera de que Brie Larson se sigue serruchando el palo ella sola fácilmente yo creo que esta muchacha la podrías reemplazar oh sí Marcy de Davis sí no definitivo hasta Michael Douglas puede reemplazar a Brie Larson tú me pones a Queen Latif de de Captain Marvel y se la creo más que a a a pero nada estamos haciendo a al chamaco Gabriel Luna sí Gabriel Luna me gustó mucho yo decía ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? y me acuerdé que él fue el que hizo de Ghost Rider en en la serie de Agents of Chill ok y me gustó mucho eso es otra cosa que obviamente no justifica la conciencia del T-800 pero vemos el upgrade en este villano al T-1000 primero aunque es fake y es para lograr su objetivo pero demuestra emociones como para simula la gente la simula la simula pero obviamente es para alcanzar su target como tal que no bueno tampoco sabemos cómo surgió eso pero obviamente nos justifica lo de Arnold lo de la conciencia del modelo de Arnold porque el modelo de Arnold es un modelo prácticamente mucho por decirlo así mucho más primitivo que el modelo de Ferdinand eso puede ser un upgrade posterior en un futuro en el que T-800 quizás no existió como lo conocen sí y ok antes de movernos a cualquier otra cosa yo sigo pensando que de verdad fue una 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 lástima por muchas razones fue una lástima que sacaron la película fue una lástima que después no corrieron con con la trama pero antes de Dark Fate ¿cómo es la que se llama la que no mencionamos? Genesis yo prefiero mencionar Genesis and Rise of the Machines está bien difícil no sé un Toyn Kuss coin toss para ver cuál tira la basura de verdad yo personalmente creo que más retante sería un Toyn Kuss una se queda para siempre y es el nuevo canon y la otra se echa la basura chicos no me vas con esas cosas Rise of the Machines y Genesis no me vas con esas cosas ese no es mi punto el punto es que en Genesis si vimos un upgrade para Arnold que hubiese estado cool verlo en el resto de la franquicia porque si se acuerdan al final él absorbe el líquido ese él literalmente se vuelve un ¿cuál era el T 2000? 1000 ah bueno el de la tipa que tenía el esqueleto y a mí se me olvidó cómo se llamaba yo creo que era el 2000 no no era 2000 tenía un nombre te digo pero es tan memorable que no nos acordamos pero hubiese sido algo cool ver eso en el resto de la serie que Arnold tuviera al fin un upgrade TX se llamaba ok el modelo era un T TX TX sí eso no era el sonido que aparecía antes en las películas no ese es T-H-X ese es T-H-X ok ya estamos hablando mucho qué más nos queda y vamos a acabar con eso ah ok pero antes de cerrar sí yo concuerdo en que por fin el villano de esta película sí representa un upgrade en cuestión de modelo y por fin nos devuelven ese sentido de que el villano es como un boogeyman como pasa en Terminator 1 y en la 2 pero la la actuación de se me olvidó el que hace el papel del T-1000 es algo como Robert Patrick Robert Patrick es insuperable no es de hecho se quedó haciendo el mismo papel por los siglos de los siglos sí no importara el personaje que estuviera haciendo bueno es como Arnold Arnold no hay papel que le quedara mejor que el Terminator sí ni Conan o sea es Terminator estaría que ver un comeback de un Conan que sea un Terminator ay no ya ya mi gente muchas gracias por escuchar nuestras baboserías por sobre una hora ya pero aparentemente el mister tiene sueño o no se ha tomado sus medicamentos y tenemos que llevarlo a su jaula de nuevo ok algunos anuncios que nos queden no esta semana la rabieta vuelve este estuve ocupado de padre Luchón si primer hizo y y tenemos por ahí un review de Ricky también chévere para decirme que se quiere reintegrar que se yo y ok perfecto perfecto eso review con transparencia me acuerde me acuerde de algo que me molestó y no tenemos que apuntarle en esto porque el CGI de Terminator Dark Fate había muchas escenas que me molestaron parecían de la serie de Flash no no es para tanto no es para tanto sí 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 acuérdate que yo la acabo de ver acuérdate que yo la acabo de ver yo la vi por segunda vez hace como dos semanas pero el CGI en parte fue horrible pero anyway recomendaciones que tengan ya por lo menos para las personas de Puerto Rico que están en cuarentena bueno si eres serie mira la verdad denle un break a DuckTales la el el remake porque la verdad está chévere y tiene dos seasons que te pueden entregar por buen rato es bastante nostálgica es yo siempre la he descrito como un love letter a a los que crecimos con el Disney Channel eh tiene muchas referencias a a shows que los niños de ahora no comprenderían como los Gummy Bears eh por favor alguien que reaccione porque no me quiero sentir solo es que es verdad nunca había show de los Gummy Bears eh lo que sí está para la próxima temporada van a traer a los Rescue Rangers ¿ah? ¿ah? había un show de Gummy Bears sí que se tomaba un juguito y empezaban a brincar estaba gracioso yo sé que hay tres personas en Latinoamérica que saben de lo que estoy hablando eh quizás cuatro ni el Mitter ni yo somos uno de ellos eh pero sí eh una de de las referencias más prominentes en la segunda temporada fue Darkwing Duck eh que lo integraron a lo que es el canon de DuckTales y Gizmoduck ok ok está cool pues miren yo les recomiendo que puedan ver la serie Netflix I'm not ok with this está muy buena muy buena este es con la muchacha este Sofía Lilis la que sale en It ok sí sí es con esa muchacha la serie está muy buena ella es prácticamente como Carrie es algo así yo había visto los los previews y se veía interesante sí la serie está muy cool este en esto la semana de paternidad que me dieron pues la vimos en casa y está muy buena muy buena y The Stranger que está en Netflix también está súper buena esa sí la quiero ver está muy buena de verdad este te deja bien pegado The Stranger pues yo de verdad eh que terminé de verlo esta semana y yo sé que quizás estoy bastante atrás pero Locan King eh Locan King está buenísima la dirige el hijo de Stephen de Stephen King que va a decir Stephen King de Stephen King y y se ve se ve como la influencia de su papá ahí este él escribió él escribió la novel la la él es el creador de Locan King ah el creador esos son los cómics ¿verdad? sí yo pensaba que era el director él es el creador de Locan King pero creo que él es el showrunner también de la serie ok ok pues muy buena muy buena mi esposa que no le gusta la serie de ese género le le encantó le encantó que la vio full conmigo así que de 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 y obviamente si hemos estado hablando prácticamente casi todo el podcast acerca de Terminator Dark Dark Fate véanla véanla está buena y nos escriben después si están de acuerdo con nosotros o si están de acuerdo conmigo exacto con quién están de acuerdo por lo menos aunque no estén de acuerdo con lo que pasa en la película se pasa un rato chévere sí es como ustedes han mencionado anteriormente una película palomera sí sí aunque aunque he visto que muchos de nuestros seguidores en otras páginas han comentado cosas desastrosas de Dark Fate yo creo que la odian bastante sí pero nada está cool si no la han visto véanla y díganme si yo estoy en un viaje si Mr. está en un viaje si Firro está en un viaje o si estamos están de acuerdo con algunos de nosotros véanla sí bueno si no escucharon esta parte del podcast pues no nos digan nada es posible que ni siquiera llegaron a esta parte bueno esperemos que que hayan llegado hasta esta parte y que nos acompañen la próxima vez en otro episodio del Geek Chat Room y ya saben como siempre nos pueden conseguir en todas las plataformas Facebook Instagram Twitter YouTube donde van a estar los videos de todos los podcasts y pues el podcast está disponible en formato audio en todas las plataformas de podcast desde Apple Podcast y Google Podcast hasta Spotify y Anchor así que por ahí estamos en todas partes mi gente no hay excusa no hay excusa así y estas semanas que van a ser un poquito más lentitas eh díganos en los comentarios que cosas les gustaría que cubramos eh y acuérdense acuérdense que esta semana continúa March Madness continuamos con con ¿cuál es la división que va ahora? estamos en el mañana sería la final de eh el Augmented Division y la próxima semana comenzamos con los Ubers que ahí van a ver varios personajes que y matchups que van a estar interesantes eso 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 así que por aquí nos despedimos bye bye